Así avanza el embalaje de los paquetes escolares para los alumnos de los diferentes centros educativos de El Salvador. Este martes las autoridades de educación llegaron a una de las empresas contratadas para distribuir los útiles escolares que serán entregados a más de un millón de estudiantes a nivel nacional, con el objetivo de verificar que todo marche en los tiempos adecuados para el inicio del año escolar. Estamos llegando a 1.3 millones de estudiantes en el sector público, una inversión de alrededor de 64 millones de dólares en todo lo que constituye el paquete escolar, no solo cuadernos sino que un primer uniforme, un segundo uniforme, un par de zapatos y el paquete que ustedes han evidenciado. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, aseguró que la matrícula para este 2019 tuvo un incremento en todos los departamentos del país. El funcionario lo atribuyó a los beneficios que los estudiantes reciben en el sistema público. Y podemos consolidar alrededor de 7.000 estudiantes más, en un aumento de matrícula en relación al año pasado y eso es bien importante. Estamos ampliando la cobertura en primera infancia, en parvularia y en educación media, producto de que incluso hay estudiantes que han estado en el sector privado, pero como ya conocen, que pueden optar a una carrera universitaria gratuitamente en la Universidad de El Salvador si provienen de un complejo educativo o de un instituto nacional, están optando por buscar matrículas en los complejos educativos públicos y en los institutos nacionales. El costo de cada paquete escolar que será entregado a los alumnos desde parvularia hasta último año de bachillerato va desde los 5 hasta los 13 dólares respectivamente. El inicio del año escolar será este próximo lunes 21 de enero en todo el país. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.